Degnis, Ricky Marvin, no era una fiesta que estabas invitado, pero bueno, ya te incluyeron la secta. Si, así es. Hoy llegué y pues bueno, traían un pique cru y la secta con zumbido. Yo soy luchador de retos y pues que mejor que hoy me toque un buen exponente como lo es Degnis, hicimos un elemento que entrega todo en el ring como lo es hoy. Ya nos vimos en AAA, les voy a decir algo, aquí no es AAA, aquí es el circuito independiente y aquí nos voy a romper su madre, cabrones, aquí no nos protege AAA, aquí sí nos voy a romper su madre y hasta donde tope, culeros. Degnis, te dejaron solo el día de hoy, pero qué pareja de lujo te tocó. No, mira, al contrario, no, que sea una nueva fusión, Marvin, una persona que yo admiro desde las pocas personas que ha demostrado en otros países lo que vale. Mi secta no sabe en la que se metieron, uno de los mejores exponentes del Strong Style, Ricky Marvin me está apoyando. Vamos a llegar a las últimas consecuencias, aquí era en Anessa y como lo dice Marvin, en el ámbito independiente es otra cosa, aquí no va a haber nadie que los defienda, aquí nadie va a meter la mano por ustedes, solamente esos maricones del zorro y de Charlie Manson. Pero ¿saben qué? Traemos con queso las enchiladas, papá. Van por las caballeras, lanzamos el reto directo. Si quieren la próxima semana, el día primero, cuando quieran, putos, aquí estamos para darles en su pinche madre.